Desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, 215 excombatientes han sido asesinados. Todas estas muertes ponen una vez más en la mira el cumplimiento de los acuerdos de paz en este gobierno. Le pusimos la lupa al tema. Luz Marina Giraldo fue esposa de Alexander Parra Uribe, excombatiente de las FARC y firmante de los acuerdos de paz. Dentro de las filas era más conocido como Rodolfo Fierro. Tras dejar las armas se concentró en los proyectos productivos hasta el 24 de octubre de 2019. Y esa noche, alrededor de las 8 y 45 de la noche, lo atacaron por la espalda personas que venían encapuchadas. Ninguno los miramos. Cuando sentimos fue que dispararon en contra de su humanidad. Ese día también murieron sus planes de boda. Se quedó todo arreglado. Ya él tenía organizado los pasajes para la luna de miel. Ya estaban comprados los anillos. Asegura que lo más doloroso es que no se reconozca que detrás de cada exguerrillero hay una familia. La indiferencia del pueblo colombiano, la justificación al asesinato de descombatientes y esta apatía a la implementación de los acuerdos es lo que hace que el acuerdo esté en... Y es que según las cifras del partido político FARC, desde que se firmó el acuerdo a la fecha, han muerto al menos 215 excombatientes. Para la fiscalía son 199. La inmensa mayoría de ellos bajo el actual gobierno. Seres humanos que creyeron en la palabra del Estado, que hicieron dejación de las armas y fueron traicionados por este Estado que ha sido incapaz. No porque retomen las armas levantando las banderas de un proyecto político, sino en función, como lo hacen tantos colombianos, en función de sobrevivir. Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, aseguró que el Estado está brindando lo necesario para garantizar la seguridad de los excombatientes. En Colombia tenemos un policía por cada 500 colombianos. El Estado colombiano dispone de un policía por cada 10 excombatientes y no solamente los que están adentro de los espacios territoriales, esto es referido a los que están por fuera de los antiguos espacios territoriales. Y explicó que son las investigaciones. Hemos identificado quiénes son los cabecillas de las organizaciones criminales que han matado a los combatientes. Tenemos recompensas de hasta 500 millones de pesos. En este periodo de pandemia cayeron dos de los más zampones. Cayó el contador y cayó de azul. Recientemente, la Unión Europea destinó 12,5 millones de euros para apoyar la atención de excombatientes de las FARC vinculados a los procesos de reincorporación.